El estado de Nuevo León también encabeza la lista. Estamos en una de las primeras posiciones a nivel nacional por denuncias de venta de litros de gasolina incompletos. Dice la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que aquí en Nuevo León, como en algunos otros estados, se venden litros de menos. Durante el primer trimestre de este 2017, Nuevo León se posicionó a nivel nacional en el tercer lugar en fallas o inconsistencias registradas en las bombas abastecedoras de combustible. Así lo revela la Procuraduría Federal del Consumidor en el país, Profeco, quien expone que el primer lugar en irregularidades lo tiene Ciudad de México con el registro de 36 investigaciones. Le sigue Querétaro con 26 y Nuevo León con 25. El delegado de Profeco en el estado, Raimundo Rodríguez, informa que la mayoría de estas quejas o irregularidades que se han encontrado es en una de las 21 pruebas que realiza la dependencia. Esta lleva por nombre repetibilidad. El mayor error que se da en las gasolineras en Nuevo León es la prueba de repetitibilidad. ¿Qué significa esto? Nosotros llegamos con una garrafa, ponemos la bomba despachadora y le damos a que inicie. La bomba corta en automática. Digamos que cuando cortó, nosotros medimos, cortó en un litro. Las siguientes dos pruebas deben de ser de un litro igual. Hay un margen de tolerancia, de más o menos, pero en las tres bombas deben de ser un litro. Explicó que en lo que va del presente año se han verificado 52 estaciones de servicio, es decir, 950 mangueras. De la cifra anterior, únicamente 51 han sido clausuradas y de estas, 36 han presentado problemas con repetibilidad. No necesariamente porque veas un sello de Profeco en una bomba, significa que te están dando litros de menos. Recordar que hay 21 pruebas que se realizan a las bombas despachadoras y que litros de litros es una, hay 20 más. Y que la prueba que en Nuevo León más fallan esas bombas es la de repetibilidad. En el sitio web de Profeco aparece listado con los datos generales de los establecimientos en todo el país que mantienen una investigación por irregularidades en el servicio. Dentro de las pruebas que realiza el personal de la dependencia aparecen calidad de combustible, fallas hidráulicas, precio, seguridad y acreditación documental. Francisco León, Noticieros, Televisa. Lo más importante es la opinión de la ciudadanía, de los automovilistas al momento de llegar con el despachador de combustible. ¿Usted tiene confianza en que no le vayan a vender litros de menos? Pues mira, yo he comprado en Garrafón y pues en varias va y pues siempre lo mismo, en todas las dan lo mismo. Yo digo que si dan menos, menos litros. Aquí sí hay gasolineras que sí dan litros de menos. Y yo regularmente surto en Oxugas o en Super 7, en Petro 7. Son las más confiables. Las otras siempre, siempre salen litros de menos. Muchos, muchos litros de menos. Pues no sabría decirte porque pues no lo checa uno. Pero sí, probablemente puede ser, pero no, pues no como lo checas. ¿Tienes dudas? Como quiera. O sí, sí hay dudas. Por ejemplo, cuando marca la aguja, de repente queda un poco más abajo de lo que marca en ciertas veces que le he hecho. Hay algo extraño ahí, ¿verdad? Pues sí, como que siempre faltan algunos dos litros. En las gasolineras normales me sube un poquito más que en las otras, ¿verdad? Ahí se ve un poquito más el robo que te hace más gasolina. Aquí no hay seguridad en cualquiera, ¿verdad? Sí, no, pues es que te marcan que supuestamente es el mismo precio, pero ya tú acá lo checas bien en el tablero y sale como la diferencia, ¿verdad? Y unas gasolineras a otros. Bueno, pues ahí está la opinión que es para nosotros muy importante de toda la ciudadanía, la voz, la voz de nuestro público.